¿Qué pasará cuando el rey Carlos III muera? Tras darse a conocer que el monarca de 75 años padece cáncer, surgieron dudas de cómo será su funeral y quién lo suplirá. Fuentes de la monarquía señalaron que ya tienen preparada la operación Midnight Bridge para cuando el rey fallezca. Aunque no se revelaron detalles, comentaron que el funeral podría ser similar al de la reina Isabel II. En este mismo documento se informa que el príncipe William será proclamado rey de Inglaterra. Por su parte, Kate Midlenton tendrá un nuevo lugar en la monarquía como reina consorte. En cuanto a sus hijos, el príncipe George se convertirá en el príncipe de Gales y tomará el primer puesto en la línea de sucesión. Su hermana Charlotte tendrá la segunda posición. Finalmente, Camila, actual reina consorte, no puede convertirse en la reina de Gran Bretaña, porque eso solo le corresponde a los miembros de la familia real.